que se parece a la 1 y a la 2 algo se parece, pero no tanto en este caso has tenido que trazar una línea auxiliar, que en este caso es la línea que une los puntos negros ahí está, cosa que no solamente eso, está acá ahí está, mirá trazando esta línea te vas a dar cuenta que este cuadrante que está acá, este cuarto de círculo este cuarto de círculo lo puedes colocar acá, ahí está, exactamente acá está atrás, o acá también, o tanto igual ocurre con esto acá ah, con esta pintura exactamente con esta pintura pinto el que está acá ahí está y esta pintura pinto el que está acá saco la pintura, esto queda blanco y esto queda pintado saco la pintura, esto queda blanco y esto queda pintado por lo tanto va a quedar de la línea hacia abajo o sea, va a quedar la mitad del cuadrado entonces, simplemente era trazar las líneas y trasladar por lo tanto será la 3 estamos en la 4 será profesor el área del cuadrado es la longitud de su lado pero no tenemos el lado si lo tenemos, mirá ya está en este arco de circunferencia su radio vale R al rotarlo esto vale R y esto también será R ahí está por lo tanto el lado del cuadrado vale 12 R 12 R y su área sería la longitud de su lado al cuadrado sobre 2 ¿por qué sobre 2? porque solamente la mitad va a quedar pintada operando ello sale 4 R al cuadrado sobre 2 12 R al cuadrado ahí está unidades con clave la E de ahí está y su área